Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Lynn Reyes, soy consultora de desarrollo en plantel Atizapán. Estoy a cargo de las Academias de Administración y Arquitectura. Cualquier duda que tengas acerca de tus plataformas, calificaciones, extraordinarios estados de cuenta y pago, te puedes acercar directamente conmigo. Mi contacto es alma.reyes.utc.mx. Hola, mi nombre es Leticia Baez, soy consultora de desarrollo de las Licenciaturas de Pedagogía y Diseño. Estaré trabajando contigo en el aspecto académico para apoyarte con tus exámenes parciales, tus extraordinarios, tu ingreso a plataformas. Estaré viendo contigo tu estado de cuenta, los pagos de tus colegiaturas. Puedes ubicarme en el correo leticia.baez.utc.mx y estoy para servirte. Hola, mi nombre es Suayi Cadena, soy coordinadora de cobranza. Yo te puedo ayudar cuando tengas algún inconveniente con tus pagos, fichas y si tienes algún problema en tu estado de cuenta, revisar tus aclaraciones y tus promociones. Donde te pones en contacto conmigo, en el correo que va a venir aquí abajo, este es oa doble li punto cadena arroba utc punto mx. ¿Qué pasa conmigo? Gracias.